Bueno, pues esto ya termina. Hoy es el último día del curso de filosofía de la música y entonces pues nada, yo creo que han quedado muchas ideas disueltas en el curso, creo que se ha conseguido presentar el sistema, presentado claro, porque el sistema es complejísimo y requeriría pues mucho más tiempo, lecturas previas, análisis concretos, etc. Pero lo importante es que quede aquí pues el sistema del materialismo filosófico. Ese era mi objetivo, era pues lo primero dejar claro que filosofía de la música pues no dice nada, igual que filosofía tampoco dice nada. Es decir, que hay que hablar la filosofía sobre qué sistema se sostiene, porque existen muchas filosofías. Entonces un sistema que puede recoger, tal y como mostró Tomás, toda la historia de la filosofía desde sus propias ideas, reduciendo de manera asimétrica todos los demás sistemas, siendo que recíprocamente no ocurre, o por lo menos falte demostrarlo, pues da una información muy fuerte, ¿no? Y entonces a partir de este principio, pues se ha tratado de exponer los principios más fundamentales de la filosofía de la música del materialismo filosófico. Y diciendo filosofía de la música del materialismo filosófico, ya decimos algo. Pero yo quería que la última, por cierto, esta última sesión, siguiendo la tradición de lo que hacemos en nuestra academia, que es la Fundación Gustavo Bueno, en todos los cursos, cuando hay una semana de cursos o de encuentros, etc., la última lección no tiene ni debate ni descanso. Entonces hoy, pues lo haremos todo seguido, supongo que sobre 12, 12 y media terminaremos, así después podemos hablar un poco, conversar o despedirnos. Entonces, esta última sesión, esta última lección, yo quería, pues, sostenerla o desarrollarla desde donde quedó Tomás. Tomás expuso perfectamente la ontología del materialismo filosófico, sobre todo, sobre todo, centrándose y explicando de manera magistral una idea fundamental, fundamental, que es la que no entiende casi nadie, que es la materia ontológica general. Él hizo una explicación muy precisa, donde yo creo que ha quedado claro por dónde van los tiros. Y entonces hoy quería yo, pues, despedirme presentándoles, pues, algunas nociones de lo que es otra idea importantísima, porque el mundo también queda claro que es un entretejimiento de tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3, y entonces lo que quedaría por explicar de manera un poco más precisa, por lo menos introduciéndolo, sería la idea de ego trascendental. Y la primera parte de la lección la dedicaremos al ego trascendental y el final de la lección a las tres ideas cardinales en relación a la filosofía de la música. Es muy importante la idea de ego trascendental porque yo considero que la obra maestra de bueno, lo que completa los ensayos materialistas, los perfecciona, los, de alguna manera, deja expuesto el sistema en una perfección total, pues, es precisamente su obra póstuma, su última obra, que es el ego trascendental. Y el ego trascendental, que es este libro, que este libro es lectura obligatoria para todo aquel que quiera entrar en este asunto, pues, el ego trascendental antiguamente está sostenido sobre un artículo que él después desarrolló más, que era el puesto del ego en el materialismo filosófico. Y como pensar es pensar contra alguien, naturalmente, pues, este libro, este escrito de don Gustavo, que, insisto, para mí es su obra magna, pues, no nacía de una especulación, es decir, no parte de una especulación, simplemente porque le apetecía escribir sobre eso, sino que parte sobre una polémica interna del sistema, sobre todo de algunas desviaciones de algunas personas que pertenecieron a la primera oleada del materialismo filosófico y hoy van por otros derroteros, y que están centrados en la figura de Sánchez Ortiz de Urbina, que ya les he hablado de él, que ha emprendido, pues, una especie de navegación extraña, compuesta o conformada por lo que él llama fenomenología materialista, o materialismo fenomenológico, en fin, una cosa muy extraña. Sobre todo muy extraña y muy débil, como intentaremos demostrar en la lección, como intentaremos demostrar en la lección. Lo que pasa es que, pues, a veces hay que agradecerles a estas personas, porque si este tipo de desviación propició esta obra magna del ego trascendental, pues, casi hay que darles las gracias. Porque, claro, como pensar es pensar contra alguien, en precisamente todos los confusionismos y los mitos oscuros, pues, precisamente, lo que muchas veces dan como resultado es ese propio ejercicio filosófico que nos presentan los propios sistemas potentes de la historia. Entonces, claro, lo que trataba de discutirle Ortiz de Urbina al materialismo filosófico de Bueno, era, pues, que él pensaba que el ego trascendental era una especie de herencia del idealismo. Es decir, que es curioso que él dijera eso teniendo su doctrina del cuerpo interno y todas estas cosas. Bueno, entonces, Bueno lo que hace es hacer un estudio profundo del ego trascendental. Y, claro, yo tengo que partir de la lección que para mí considero que es la más importante de la semana, que es la de la última hora de la mañana de ayer, que está aquí expuesta, yo he pedido que no borraran nada, porque sobre esto vamos a construir la idea del ego trascendental, que ya apuntó Tomás, pero que nosotros vamos a abundar sobre ella. El ego trascendental, pues, lo que es la palabra, pues, naturalmente, nos puede remitir, la gente que no sepa de materialismo filosófico, pues, podría remitirnos a una perspectiva teológica. Claro, ¿cómo no? De hecho, el ego trascendental, nosotros consideramos, tal como dijo Tomás, Tomás, recuerdo que lo dijo de esta manera, dijo, si se dan cuenta ustedes, en la filosofía griega, el ego es el último de la fila. Y es así, porque la filosofía cristiana, es decir, la filosofía escolástica, o la teología escolástica, no surgen de la nada, porque nada surge de la nada, sino que surge de una inversión de la filosofía griega, es una inversión. Y en esta inversión, pues, se le da un puesto muy importante a el ego, al ego trascendental. Claro, el ego trascendental, desde esta perspectiva teológica, pues, lo podemos entender como Alá, como Dios, como Cristo, etcétera. En tanto y cuanto, pues, Cristo, a través de Cristo, tenemos el mundo. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el yo soy, el yo soy, es Cristo. Después, pues, hay quien puede pensar que el ego trascendental tenga una perspectiva idealista, claro. Pues, el ego trascendental de Kant, y de la crítica de la razón pura, y entonces tendría una perspectiva metafísica idealista también, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es recuperar, como dijimos, las ideas filosóficas no pueden eliminarse. Es decir, no nos podemos librar, ni queremos, de estas ideas tan potentes que están en la historia, solo que hay que reinterpretarlas desde un sistema que las envuelva a las demás. Pero que sigue estando a esencia, sigue estando la nada, sigue estando el todo, son ideas filosóficas que no podemos eliminar, ni debemos eliminarlas, porque en el entrecruzamiento entre las categorías, precisamente, los conceptos no pueden dar solución a las cosas, porque están recluidos en los departamentos, en las esferas categoriales de cada ciencia y de cada técnica. Entonces, el ego trascendental, ¿cómo lo entiende la perspectiva materialista, la perspectiva del materialismo filosófico? ¿Qué entendemos por ego trascendental? Bueno, lo primero que tenemos que decir es lo que ya dijo Tomás, pues que el ego trascendental es una idea lógico-material, lógico-material, simbolizada por E, simbolizada por E, y que lo que hace es, precisamente, servir de enlace entre el mundo y la materia ontológico-general, es decir, se interpreta como el enlace, es el enlace entre el mundo, M sub i, es el mundo, M sub i, y el, digamos que en esta ordenación, que es la que a nosotros nos atañe, si se dan cuenta, el ego trascendental es el enlace que está entre el mundo, entre el mundo de los aspectos bíblicos y entre la materia ontológico-general. Claro, pues esto ya nos dice algo, pero nos dice poco, nos dice poco, si no explicamos más, claro. Lo siguiente que tendríamos que explicar es que, el ego trascendental es una construcción histórica, claro, como todo, y en esta construcción histórica, el ego trascendental es el demiurgo, al igual que era el demiurgo Cristo o Dios, la diferencia es que no es el demiurgo del mundo, sino del mapa del mundo, es decir, no del mundo, nosotros no hacemos el mundo, sino que nosotros hacemos el mapa del mundo, la conciencia filosófica, el yo filosófico, que es el ego trascendental, precisamente, construye el mapa del mundo. Claro, esta, don Gustavo, en el libro, empieza hablando de, pues del mapa mundi, del mapa mundi filosófico, y entonces, dice, hablamos de mapa mundi y no de mapas en general, y entonces dice, cuando nos referimos al mundo, nos referimos al omnitudo realities, es decir, no al mundo como parte del mismo, no hablamos de la tierra, sino que hablamos del universo, el mapa mundi, lo que representa MSUBI, y entonces, la primera cuestión es que, claro, lo que hace el mapa, el demiurgo del mapa, que es el ego trascendental, lo que pretende es, constituir un campo, ahora bien, esto es muy problemático, porque, por ejemplo, en el campo de la química, no hay por qué saber lo que es química, en el campo de las matemáticas, no hay por qué saber lo que son las matemáticas, en el campo de la música, ustedes pueden, les puedo asegurar, que hay gente que hace muy bien el contrapunto, hace muy bien, dirige bien, o compone bien, pero en el momento, le preguntan qué hace, o que defina qué es lo que hace, qué es música, pues empiezan las chorradas a salir por la boca, y es imposible, porque no es, no es el objeto de la música, saber qué es música, ni es el objeto de la química, o de las matemáticas, saber qué es química, o qué son matemáticas, no es objeto, no hay por qué, hay que saber operar con esos términos, hay que saber lo que es H2O, o cómo se combina las matemáticas, operar en las matemáticas, pero no saber qué son las matemáticas, en cambio, con la filosofía no ocurre lo mismo, porque sí que es objeto de la filosofía, saber qué es filosofía, claro, esto es importantísimo, pero el problema es, que el campo de la química, opera con una esfera, que está cerrada, no clausurada, pero sí cerrada, y entonces, en esa esfera, hay una convexidad, y una concavidad, claro, podemos salirnos de ella, o entrar, el problema es que la filosofía, el campo de la filosofía, es muy particular, es el universo, el mundo, y entonces, en esta esfera, supuesta esfera, que es imposible totalizarla, no hay convexidad, no se puede salir de ella, no se puede salir de ella, y esto es el principio, para mí, esto es lo que yo interpreto, que es uno de los principios, materializan más importantes, nosotros no podemos, ver el mundo, desde fuera de él, y entonces, claro, desde esta perspectiva, de que, porque claro, la idea de campo, la idea de campo, tiene límites, franjas, pues los científicos, y los técnicos, están frente a otros, frente a otros, pero, la idea del mundo, pues eso, no tiene convexidad, porque no podemos salir del mundo, y entonces, claro, aquí se rompen, por ejemplo, ya con este principio materialista, se rompe la idea sujeto-objeto, la idea sujeto-objeto, ya la hemos destrozado, y entonces, esto, sobre esto, pues, les leo a ustedes, un fragmento, del ego transcendental, claro, donde dice don Gustavo, lo siguiente, la oposición sujeto-objeto, fundada en la interpretación, de sujeto, como elemento, de una clase sumatoria, de sujetos, cada uno, de los cuales, aparece enfrentado, a un objeto, o mundo en torno, utilizada, como criterio, constitutivo, de la teoría del conocimiento, conduce, a caminos, sin salida, claro, a saber, el camino, de la representación, de objeto en sujeto, y el camino, de la proyección, de sujeto en objeto, caminos, que obligan, a retrotraerse, más atrás, del fundamento, sujeto-objeto, y triturar, sus elementos, sustantivados, sujeto, en sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, etc., o en objeto 1, objeto 2, objeto 3, y a transformar, el dualismo, sujeto-objeto, en una red, de relaciones, de tipo, sujeto 1, objeto 1, sujeto 2, objeto 2, etc., concluimos, por ello, que la oposición, sujeto-objeto, no puede tomarse, como referencia, para llevar a cabo, un análisis, de la oposición, ego, con mundo, es decir, lo dice don Gustavo, el ego trascendental, que es el demiurgo, del mapa del mundo, esta relación, entre el ego trascendental, y el mundo, no podemos reducirla, sujeto-objeto, es imposible, porque precisamente, es que no podemos salir del mundo, y el mundo, es pluralista, y nosotros, no podemos hipostasiarnos, de toda la red, de relaciones, con otros sujetos, y con otros objetos, esto, es la primera cuestión, que es importantísima, y entonces, lo primero que tenemos que saber, es que el ego, el ego, el ego trascendental, ¿qué tipo de ego es? Hay muchos tipos de ego, el ego psicológico, el ego psíquico subjetivo, el ego institucional, el ego categorial, el ego diminuto, claro, ¿qué tipo de ego, es el ego trascendental? el ego trascendental, no puede ser un ego particular, yo no puedo ser un ego trascendental, porque el ego trascendental, no está dentro de nosotros, el mundo, desborda absolutamente, los egos particulares, los desborda, por lo cual, hay que estudiar, un tipo de ego, que pueda intentar, conseguirlo es imposible, imposible, pero que pueda intentar, ser conmensurable al propio mundo, ser conmensurable al propio mundo, para que pueda totalizarlo, es decir, para que pueda intentar totalizarlo, porque totalizarlo es imposible, precisamente por lo que explicó Tomás, porque ese mapa, no podemos cerrarlo, no podemos cerrar la realidad, porque precisamente, la pluralidad, la discontinuidad, la indeterminación, la probabilidad, la inagotabilidad, la infinitud, la inconmensurabilidad, es decir, entre los tres géneros de materialidad, y entre el pluralismo, entre estos tres géneros de materialidad, que supone que nuestro sistema, no es un sistema, ni dogmático, ni axiológico, sino que es un sistema estromático, es decir, que tiene muchas capas, hay muchas capas, estroma, viene de la tradición escolástica, y significa tapiz, es decir, es una cubierta, Alejandro, creo que era de Alejandría, sí, pues estrómata, es un libro que se llama estrómata, que es tapices, los tapices, distintos tapices, es decir, que en M1, en M1, tenemos una pluralidad de tapices enorme, y discontinua entre sí, pero es que en M2 ocurre lo mismo, y en M3 también, es decir, que hay unas discontinuidades, hay un pluralismo enorme, y entonces, precisamente, en el mapa que nosotros conformamos, en el mundo, hay, pues, esto, pluralismo, discontinuidad, porque el mundo está, forma parte de la materia ontológica general, pero no la agota, no la agota, entonces, el ego trascendental, pues, para intentar, porque solamente puede hacerlo, intentar, totalizar el mundo, pues, tiene que, que tener unas, no, tiene que ser un super, un super ego, un ego trascendental, porque un ego particular, no puede hacerlo, claro, el, el, Cristo podía, a través de Cristo, podíamos conocer el mundo, claro, porque Cristo es el super hombre, es el, el, el ego trascendental, pero claro, nosotros no creemos, que el ego trascendental, sea un individuo, o un cuerpo, y entonces, claro, aquí se complica la cuestión, porque hay que, penetrar más en ello, el ego trascendental, que va componiendo el mapa, que va entretejiendo el mapa, tiene que ir componiendo, en función de los tres géneros de materialidad, es decir, tiene que ir en regresos, a los tres géneros de materialidad, el ego tiene que ir en función de, de materia primogenérica, en función de la materia segundogenérica, en función de la materia terciogenérica, y entonces, Tomás, nos explicó, que, por ejemplo, M2, él habló de la idea de esfera, la idea de esfera, concavidad, una concavidad, donde había un anamnesis prolepsis, y precisamente, él dijo que, claro, que un niño, pues no, pues tenía que ya tener, pues eso, las perspectivas de anamnesis prolepsis, porque no se puede reducir, a la biología, entonces, don Gustavo, en el ego trascendental, claro, pensar es pensar, contra alguien, contra los que quieren duplicar, M2, para darle una enorme importancia, que al final, es reducir el materialismo a Alemania, llevarlo a Alemania, para dignificarlo, y hacerlo digno, pues esta especie de duplicación de M2, que trata de hacer Ortiz de Urbina, pues don Gustavo hace un estudio, de la materia, bueno, de todas las materias, de todo, pero hace un estudio muy fino, de la materia segundo genérica, entonces, él habla, de que la materia segundo genérica, queda demostrada, a partir de la ley de Miller, entonces dice lo siguiente, cada nervio sensorial, al ser estimulado, en alguna forma, da lugar, esto es la ley de Miller, da lugar, a su propia y específica sensación, y a ninguna otra, el mismo estímulo, aplicado a diferentes órganos, de los sentidos, produce una sensación distinta, en cada órgano, que es lo que observamos aquí, discontinuidad, la discontinuidad, podemos darnos cuenta, que don Gustavo llama, topología globular, y esa esfera, precisamente en la topología globular, pues tiene muchas, muchos estromas también, es decir, que M2, tampoco es monista, que ese cuerpo interno, armonioso y monista, pero el cuerpo interno no existe, dentro de nosotros existe, insisto, hígado, pulmones, corazón, etcétera, no existe nada más, pero ese supuesto, el cuerpo interno, que es el espíritu, el espíritu, es el espiritualismo, pues, precisamente uno se da cuenta, que M2, es pluralista, entonces dice, esta discontinuidad, no hay que atribuirla, a los nervios sensoriales, dados en M1, esto es importantísimo, sino a la discontinuidad, de las sensaciones, o cualia, es decir, M2, aquí está el M2, no está en sin los nervios, sino en las sensaciones plurales, que recibimos a través de esos nervios, aquí está la vinculación entre M1 y M2, pero la disociación, es disociado, porque hay veces, que esa sensación, tiene una discontinuidad, con el propio cuerpo, por ejemplo, te puede a ti molestar, por ejemplo, una muela, y resulta que vas, al dentista, y resulta que el mal, lo tienes en la muela de arriba, pero la sensación, la tienes abajo, y entonces no te puede decir, no, no, pero eso es que, eso no existe, eso es la sensación, no, no hombre, es que a mí me duele abajo, es decir, que eso es materia, totalmente, pero hay una discontinuidad, entre las propias sensaciones, porque además, unas las recibimos, a través del oído, otras a través del tacto, otras a través de, múltiples, discontinuas y múltiples, pero además, discontinuas, respecto a la materia primogenérica, son discontinuas, claro, esta topología globular, por analogía, por analogía, establecía, desde M3, se establece desde M3, con la topología globular discontinua, de las regiones toroideas, de la materia primogenérica, constituida por los sujetos corpóreos egoiformes, y esto nos lleva, a esa perspectiva, de las mónadas leivicianas, las mónadas leivicianas, es decir, que tú no conoces mis sensaciones, ni que yo conozco las tuyas, y somos, pues, mónadas, incluso, esto ya se encuentra, en la famosa frase de Sócrates, cuando dice, nada puede enseñar, el maestro al discípulo, si éste no conoce ya, lo que se le pretende enseñar, eso lo dice Sócrates, es decir, que somos mónadas leivicianas, que igual, por eso decimos nosotros, muchas veces, que no creemos en el diálogo, porque, a veces es imposible, es imposible, es decir, que yo estoy diciendo, lo hago a uno, y tengo todo esto aquí detrás, estoy construyendo desde ahí, el que está ahí no conoce eso, y parte de pastiches, entre distintos sistemas, que le han venido espontáneamente dados, a partir de la organización totalizadora, de la que forma parte, entonces él va, espontáneamente, yendo por aquí, por allá, y entonces va interpretando, lo que yo digo, totalmente torcido, entonces, ¿para qué sirve el diálogo? Para nada, no sirve el diálogo, el diálogo hay que eliminarlo, no sirve para nada, porque es muy diferente, el diálogo, a la discusión filosófica, es diferente, es otra cosa, es decir, la discusión filosófica, y el diálogo, es otra cosa, precisamente, por no reducirnos, al psicologismo, a estas mónadas leivicianas, porque la ontología, no está dentro de nosotros, entonces, al no estar dentro de nosotros, ya hay un criterio, del cual apoyarse, entonces, don Gustavo lo dice, de la siguiente manera, vamos a ver, denominamos topología globular, mejor que esférica, de la materia segundo genérica, alude, sobre todo, a la discontinuidad, entre los contenidos, de cada conciencia, entre comillas, manifestada, sobre todo, en la experiencia, de la incomunicabilidad, que interpretamos, como falta de continuidad, entre las concavidades, de las diversas esferas subjetivas, es decir, que desde el subjetivismo, no hacemos nada, eso que decía Kant, que está dentro de nosotros, o Husserl, que el fenómeno dado, la esencia, está dentro de nosotros, no, porque hace falta unas coordenadas, que están fuera, entonces ya empezamos mal, sin las coordenadas, empezamos muy mal, y entonces, la materia segundo genérica, que el ego, en función de la materia segundo genérica, en función de la materia primogenérica, y en función de la materia tercio genérica, ¿qué podemos decir más? Aparte de esta discontinuidad, entre los diversos, géneros de materialidad, y entre los géneros de materialidad, entre ellos, pues sí que hay vinculaciones, hay ecualizaciones, correlaciones, eso sí, claro, porque por medio de ello, podemos entretejerlos, e ir construyendo el mapa, dice don Gustavo, M2, acompaña a M1, y esto es muy importante, porque esto es lo que va contra, Sánchez de la Trisurbina, a modo de un tapizado, tapizado, de la convexidad de los mismos, M2 como M1, es muy heterogénea, y aparece en el ego del hombre histórico, del hombre histórico, no del hombre prehistórico, entonces, sobre el cuerpo interno, don Gustavo lo tritura, pues con una maestría, pues enorme, incluso con cierto humor, pero un humor fundamental, dice lo siguiente, la materialidad, segundo genérica, no es un alma vegetativa, sensitiva o racional, pero tampoco es el mismo cuerpo orgánico, fíjense ustedes, no es un alma, pero tampoco es el propio cuerpo orgánico, pero menos aún, es un cuerpo interno, que habitase, en la convexidad de estos glóbulos, orgánicos, un laid-corper, en el sentido de Husserl, cuerpo interno, o intracuerpo, en el sentido de Ortega, o intracuerpo, en el sentido de Ortega, la idea de un cuerpo interno, al sujeto, digo, y forme, desde las coordenadas, en las que estamos situados, disculpen, ahora sigo leyéndolo, pero es que esto es importantísimo, puede alguien pensar, ¿está hablando de música? Pues sí, porque anda que en lo de sentir la música dentro de nosotros, yo estoy harto de escuchar esto en la consolatoria, hay que educar al niño para que se encuentre a sí mismo, se encuentre a sí mismo, en su cuerpo interno, en su alma creativa, creativa, es decir, que estamos hablando de problemas, no estamos en la nube, o si estamos en la nube, está humeando hacia abajo, dice, la idea de un cuerpo interno, al sujeto, y hoy forme, desde las coordenadas que estamos situados, se nos aparece como una grosera hipóstasis, de la materialidad segundo genérica, de algún modo, como un residuo, del animismo corporeísta primitivo, el que estaba presente, por ejemplo, en las creencias germánicas, en filgias, una especie de animalillos, que salían a través de la boca del hombre durmiente, a pasear por el campo, y debían volver a su natural hábitat, antes de amanecer, para no poner en peligro su vida, atribuir la materia segundo genérica, que es incorpórea, a un cuerpo interno, como fuente de las vivencias internas, que marcha paralelo al cuerpo externo del sujeto, supone llevar a cabo un desdoblamiento del sujeto, tan primario, como el que llevaba a cabo aquel campesino, que, preguntado por qué se movían las patas de los caballos, respondía, porque en el interior de cada una de las pezuñas, hay otro caballito que la mueve, claro, pero esto es así, esto es Descartes, así que fíjense ustedes a qué filósofos admiran, háganselo mirar, esto es Alemania, y Francia, esto es Europa, es esto, ahora sí, adornado de un dogmatismo, y de una tontería burocrática enorme, claro, un lenguaje muy potente, eso si los escuchas hablar y dices, que bien hablan, coño, que hablen peor, pero que digan algo, que digan algo, porque en realidad, lo que se esconde detrás de toda esa basura, es esto, es esto, es este tipo de infantilismo, es este tipo de infantilismo, es el cuerpo interno, bueno, entonces, claro, la complejidad, residiría, en que la discontinuidad pluralista, que se da, por ejemplo, en el hecho musical, en el hacer musical, en tanto y cuanto, este hacer pertenece al mundo, al M sub i, y a los sujetos operatorios, claro, que están dentro del mundo, pues, la música precisamente, se da a partir de las correlaciones, y ecualizaciones, lo que decía Tomás, el ejercicio, el ejercicio, de las operaciones, que hacen correlaciones, y ecualizaciones, entre los componentes, primogenéricos, y segundogenéricos, del sonido, pero estas correlaciones, y ecualizaciones, y esto es muy importante, presuponen la discontinuidad, y no una unidad, armónica sustancial, esto es muy importante, es decir, lo que presuponen, es la materia ontológica general, es decir, que cuando, Celebideca dice que está haciendo, continuidad sinfónica, y que a través de esa continuidad, descubre el uno, está preso de esto, que es el budismo, por eso él dice, el lenguaje, el pensamiento, y la escritura, no tiene acceso a la realidad, porque la realidad desborda, cierto, muy bien, pero para él, la realidad es la armonía total, para él, la realidad es, la unidad, el orden, la unidad del cosmos, el todo está en contra, el monismo, vamos, y es lo contrario, esa unidad la hace él, no la descubre, sino que la hace él, y la hace a partir de unas coordenadas, que él ha aprendido, y que él ha ejercitado con operaciones, luego lo que presupone, Celebideca es falso, porque es justo lo contrario, lo que presupone es, la pluralidad, la discontinuidad, la indeterminación, y etcétera, etcétera, no es ningún Dios, ni ningún todo armonioso, sino todo lo contrario, es todo lo contrario, es la materia ontológico general, que es precisamente, donde dentro de esa, de ella, pues, se va conformando el mapa, pero ese mapa nunca va a estar cerrado, porque no podemos, la infinitud de la materia ontológico general, se manifiesta, en los cortes que hay entre las partes, que hay entre las partes, claro, la cuestión es la siguiente, estas ecualizaciones, y correlaciones, que se dan entre los tres géneros de materialidad, también son plurales, pero vamos a ver, vamos a ver, esto sí que lo dice don Gustavo, lo dice muy claro, vamos a ver, en cualquier caso, dice, la discontinuidad, del ego, como materia primogenérica, y del ego, como materia segundogenérica, dice, puede encontrar, contenidos comunes, capaces de ecualizar, M1 y M2, pero estos contenidos comunes, corresponden a M3, ante todo lo que hemos llamado, topología globular discontinua, de las unidades individuales constitutivas, de la multiplicidad de organismos, de E como M1, y la de la multiplicidad de sujetos segundogenéricos, E como M2, es decir, hablaremos de topologías globulares, con la finalidad de subrayar este hecho, que los sujetos primogenéricos egoiformes, no son tantos segmentos, de un continuo viviente, volvemos al monismo, que es Aristóteles, eso viene de Aristóteles, cuanto globular, y que las discontinuidades segundogenéricas egoiformes, son también globulares, discontinuidades configuradas, en un continuum social, y entonces, claro, entonces dice, la discontinuidad de M1 y de M2, no quiere decir, que no puedan establecerse correlaciones, a modo de la ley de Weber y Fechner, y entonces dice, otra cosa, es que el cierre fenoménico, de las composiciones, esto lo podría leer maestro, podría leer esto maestro, ya una vez, y que nos deje en paz, con esto de que la literatura es ciencia, que lea este parrafito, yo le invito a que lo lea, las divisiones, o contenidos segundogenéricos, o de los contenidos primogenéricos, puedan sin más, dar lugar a cierres categoriales científicos, la incorporeidad de M2, hace problemática, la posibilidad de operaciones quirúrgicas, en este campo, lo que no excluye, la posibilidad de un cierre proposicional, o fenoménico, en el análisis doctrinal, capaz de ordenar y sistematizar, muchas relaciones segundogenéricas, pero es que la música, se da en M2, y M2, y el arte, y M2 no se puede hacer operaciones quirúrgicas, porque no se puede, complica las mediciones, por eso necesitamos, desde M3, ecualizar a través de analogías, de mediciones, por eso hacemos el compás, una cruz no está en la música, pero para qué lo hacemos, para poder ordenar glomerularmente esa música, porque los contenidos segundogenéricos, no pueden establecer medidas, y en cambio, en la distancia física, entre las partes sí, y entonces pone de ejemplo, don Gustavo, como prototipo de esta ciencia proposicional, entre comillas, la ética, demostrada según el orden geométrico de Spinoza, donde es lo que está haciendo, está haciendo desde la geometría, ecualizando los contenidos segundogenéricos y primogenéricos, desde la geometría, entonces, si hay una topología globular, discontinua, y esta topología globular, se presenta en los sujetos, en los egos, institucionales, categoriales, como M1, por ejemplo en música, pues, sería precisamente el M1 del propio sujeto, que está haciendo la música, pero después el M1 de las vibraciones sonoras, que corresponden al Mi bemol, al Fa, al Do, etcétera, pero después por otra parte tendríamos estos glóbulos en el ego a partir de M2, M2 sería, por ejemplo, las sensaciones que podamos tener de alegría, de extroversión, de introversión, etcétera, las sensaciones que podemos recoger de la música, y entonces cuál es la manera de poder atar esto, ecualizarlo, pues desde la estructuración lógica, que viene de M3, donde hay también discontinuidades, pero M3, que es donde se dan las identidades sintéticas de las ciencias, precisamente nos permite ecualizar los contenidos segundos genéricos y primogenéricos, y lo dice de la siguiente manera don Gustavo, dice, la estructura lógica terciogenérica de la singularidad de mi yo corpóreo, es la misma que la estructura lógica de la singularidad de mi yo psíquico, y entonces pone de ejemplo lo que yo les dije, el cubo de Necker, el cubo de Necker, pero el cubo de Necker todos lo vemos en dos posiciones, porque sabemos que es un cubo, si no cómo íbamos a construir el mundo, construiríamos bobadas, lisológicas, sueltas, seríamos animales, vamos, y entonces la frase, que es una frase maravillosa, que esto yo les invito a cada uno, no me gusta la música, pero es que, ¿qué dices? es que no te gusta la música, entonces esta frase, yo la he hecho encima de los que dicen esa tontería, los contenidos segundos genéricos, de una especie zoológica, han de suponerse específicamente distintos, de los de las otras, y ahora viene lo bueno, estos contenidos segundo genéricos, estarán sometidos a evolución, al igual que los contenidos primogenéricos, solo en el hombre, y no en el hombre primitivo, los que ahora quieren ecualizar los mayas, a la institución católica, digo, pues hombre, pues no, solo en el hombre, insisto, y no en el hombre primitivo, sino en el hombre ya muy evolucionado, los contenidos segundo genéricos M2, podrán amalgamarse, de modos cada vez más complejos, con otros contenidos M1, y ello, mediante estructuras M3, institucionales, para dar lugar, al ego propiamente dicho, y ahora viene lo más, lo más curioso, según esto, el ego, no habría que verlo, como una mera subclase, más o menos refinada, de contenidos M2, esto va contra Alemania, tal como tratan los psicólogos, y entonces dice, la última frase es muy graciosa, dice, desde este punto de vista, cabría decir, que el ego es una entidad demasiado importante, como para dejarla en manos de los psicólogos, bien, ¿qué es lo que queremos decir? pues que, que, pero esto no evita la discontinuidad, sino lo que permite, es a partir del, tierra firme, a partir de, 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 de las ciencias, y de las técnicas, y de las instituciones, de tierra firme, estructuración lógica M3, pues M2 y M1 van, estableciendo lo que, lo que puso Tomás, lo que puso Tomás, se puede ejercitar esto, pero no se podría ejercitar, por sí mismos, por nosotros mismos, porque, los egos categoriales, y los egos institucionales, y qué decir, del ego trascendental, no son egos individuales, psicológicos, psíquico, subjetivos, es imposible construir nada, por ti mismo, quítense eso de la cabeza, hay que quitarse, esa, esa basura, de, de, del individualismo, este, psicologista, que nos invade, entonces, que podemos decir más, del ego trascendental, importantísimo, pues que en la perspectiva materialista, y esto, sí que es importantísimo, esto es importantísimo, esto que voy a decir ahora, es lo más importante, el ego trascendental, o el ego trascendental, con un nombre morfológico, positivo, y político, es decir, tiene que estar vinculado, si no es imposible, a la idea, de los imperios universales, desde Alejandría, Roma, o posteriormente, los imperios modernos, el imperio hispánico, o el imperio soviético, ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? Pues que el ego trascendental, es un conjunto, de sujetos egoiformes, que trabajan históricamente, para entretejer estos tres géneros de materialidad, y conformar una idea del mundo, pero para ello, tiene que partir de una placenta, que intente ser conmensurable a ese mundo, digo que intente, es imposible, el imperio universal, no se ha dado nunca, ni se dará, es imposible, pero, este intento de conmensurabilidad, permite, permite, pues que ese ego, que forma el imperio, pueda tener una idea de la historia, y entonces, a nosotros nos llegan, las técnicas de Bach, las técnicas de la polifonía franco-flamenca, las técnicas de, de la fuga, las técnicas del contrapunto, las técnicas, la tecnología tan potente, de que nosotros no tenemos flautitas, de esas ridículas, sino que tenemos pianos de cola, etcétera, a través de una placenta, que ha permitido hacer todo eso, y entonces, ¿qué hace el ego trascendental? Tejer todos los distintos, campos de primer grado, para conformar la idea del mundo, el campo, la idea del mundo, esa placenta, ¿cómo lo llama don Gustavo? Le llama organización totalizadora, entonces, dice lo siguiente, el ego categorial, es por ejemplo, el músico, dentro de una categoría, el químico, etcétera, el ego categorial, entonces dice, en cualquier caso, la transformación del ego categorial, en ego trascendental, que insistimos, no tiene nada que ver, ni con la teología, ni con la metafísica idealista, como bien ustedes han visto, no podría ser concebida, como un proceso, esto lo hacen también, que pudiese afectar, a un sujeto egoíforme individual, capaz de evolucionar, o madurar psicológicamente, desde un estado zoológico infantil, hasta un estado adulto de plenitud, por tanto, tampoco cabría fingir, que alcanzamos, el ego trascendental, como resultado, de alguna meditación cartesiana, intemporal, o ahistórica, que nos lleve internamente, desde el ego psicológico, natural, hasta el ego trascendental, la transformación, esto que le estoy leyendo, para mí, para ti sí que es la Biblia, esto para mí, don Gustavo, en las ocho notas que Tomás leyó, lo que pretendía es mostrarles esto, el mapa mundi, este mapa mundi, lo podemos tener nosotros, dice, la transformación, de los egos individuales, en la medida, en que están determinados, por la evolución, de la comunidad de egos, comunidad, de la que forman parte, y en la medida, en la que la evolución, de esta comunidad de egos, en conflicto, con otras comunidades, es que, no puede ser otra manera, la vuelta del revés de Marx, la dialéctica de imperios, no de clases, porque la clase, es una metafísica, hombre, la clase está dentro del imperio, que además, es una metafísica, que nos lleva, no olviden ustedes, que, esto, es una inversión de esto, es decir, que están diciendo lo mismo, que los curas, fíjense ustedes, lo que quiero decir, la alienación, de antes de conocer, la propiedad privada, de los hombres, es Adán y Eva, antes de coger la manzana, es eso, la felicidad absoluta, la armonía, todo maravilloso, y a partir de tener conciencia de la propiedad privada, la guerra y del sufrimiento, y todo, es una cosa infantil, es la alienación, es la manzana, al coger la manzana, ya, el pecado original, es lo mismo, es una inversión, entonces dice, solo puede tener lugar en función de la amplia, la evolución en conflicto con otras comunidades, que es donde me había quedado, solo puede tener lugar en función de la ampliación de los mundos en torno, los imperios, en cada comunidad en evolución, solo podrá concebirse dentro del proceso de transformación de alguna organización totalizadora, en cuyo seno, los sujetos individuales se transforman a su vez, el desarrollo de estas organizaciones totalizadoras, no tiene por qué entenderse, como un proceso, esto es importantísimo, como un proceso de reabsorción de los sujetos individuales en su seno, sino precisamente como un proceso de diferenciación de esos sujetos individuales en su capacidad crítica, en su capacidad crítica, una organización totalizadora, en cuyo proceso tiene lugar el desarrollo del ego trascendental, y con él, el de la conciencia filosófica, carece por sí misma de conciencia, y solo la adquiere a través de los sujetos individuales que puedan ir diferenciándose en ella, en un grado que jamás podrá rebasar el nivel de evolución de la organización totalizadora de cuyos senos se diferencian, es decir, que nosotros no podemos salir de nuestro mundo en torno, ejemplo, si desgraciadamente un sujeto nace en una sociedad totalmente pobre, que está en miseria, en África, en totalmente miseria, la capacidad de operación de ese sujeto no puede salir de su medio entorno, ¿cómo va a hacerlo? ¿Por obra de magia? ¿Entienden ustedes lo importante que es la placenta? Esto lo dice Don Gustavo ahora, la idea de una organización totalizadora como placenta, a partir de la cual podrán formarse los sujetos egoiformes capaces de alcanzar una conciencia filosófica, y dice, correspondientemente a una conciencia científica, artística, política, etc., alude principalmente a la unicidad de la totalidad vinculada a su universalidad, es decir, si la guerra es la madre de la historia, el imperio es el padre de la historia, sin imperio no hay historia, no lo hay, es imposible, ¿cómo va a verlo? Porque cuando el imperio intenta ser imperio universal, que no lo puede conseguir, es imposible, pero a través de ese intento se forma una idea del hombre, la idea del hombre no existe fuera del imperio, es imposible, ¿cómo va a existir? Ahora, muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿de qué imperio? Por Dios, ¿qué está diciendo? Pero es que el imperio tiene cinco acepciones, cinco acepciones, y la pobre gente se queda en la primera, que es el imperator, que yo mando violentamente sobre ti, pero ¿qué ocurre con la que son metapolíticas o transpolíticas? ¿Cómo puede ser? La que tiene que ver con el eje angular del espacio antropológico, ¿es lo mismo una religión primaria que una religión terciaria, por Dios? ¿Cómo va a ser lo mismo el que está con los signos de los zodiaco y con los animales creyendo que son dioses a los que tienen a través del noesis, noesios de Aristóteles, toda la tradición griega? ¿Cómo va a ser lo mismo? Es imposible, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Y cómo va a ser lo mismo una organización totalizadora, un imperio que difunde ideas, como por ejemplo, la idea de transustanciación o la idea de la encarnación, es decir, que Dios sube al cielo pero la carne sube, es decir, no es el alma, sino la carne, es un materialismo embozado, el catolicismo es un materialismo embozado, no es el espíritu, sino la carne, a través de esto, que la carne, pues somos todos cuerpos de Cristo, están los derechos humanos, los derechos humanos es una puerilización, una mediocridad de ideas cristianas, digo mediocridad porque están entretejidas sobre tonterías y no sobre la teología, porque por ejemplo, eso de que todos los hombres nacen iguales, pues mentira, mentira, totalmente mentira, ¿cómo van a nacer todos los hombres iguales? Pero todo eso está inspirado desde el cristianismo, ¿de dónde está inspirado? Amaos los unos a otros como hermanos, somos todos iguales, lo único que pasa es que después está envuelta sobre toda la teología escolástica, y entonces ahí está, el Dios salva la razón, desde esta institución, se salva la razón, frente a otras que nos llevan a la superstición, a creer que si tú me has mirado y yo luego toso, es que me has pasado un espíritu malo, y entonces habrá que matarte, bueno, se ríen ustedes, pero es que esto es así, esto es así, esto es así, la superstición nos liberó el catolicismo de la superstición, la escolástica nos liberó de todo eso, entonces, siguiendo con la organización totalizada, fíjense ustedes, va a parar a donde yo estaba yendo, claro, porque yo no estoy haciendo otra cosa que en la medida de mis posibilidades, que son pocas, transmitir lo que decía don Gustavo, es lo único mérito que tengo, el que puedo, claro, la idea de una organización, cuando definimos la filosofía como proyecto de levantar un mapamundi, y no olvidamos que Anaximandro de Mileto figura como primer pensador que hizo un mapa del mundo, no pensamos en mapas parciales, en las concepciones del mundo propias de una cultura determinada, sino en un mapamundi en el cual estén representados también todos los mapas parciales, es decir, que nosotros podamos ver los otros sistemas filosóficos, y las otras maneras de pensar de las otras unidades que tienen las otras placentas, otras organizaciones totalizadoras, ¿entienden? y entonces en la comparación de quién puede absorber al otro, pues está la potencia, cuando decimos potencia no estamos hablando en sentido psicológico, sino en un sentido filosófico, de ejercicio filosófico, entonces dice, no pensamos en mapas parciales, sino en un mapamundi en el cual estén representados también todos los mapas parciales, por ello, el mapamundi exige la unicidad, unicidad, fíjense, que debe disputar, por tanto, a otros proyectos de mapas del mundo que hayan podido formarse a su vez a partir de otras organizaciones totalizadoras, pero el proyecto de un mapamundi filosófico no puede, esto es importantísimo, no puede surgir de sujetos individuales aislados, entregados a sus meditaciones cartesianas, sino en la medida en la cual estos sujetos que dibujan el mapa se reconocen inmersos y elevados al nivel de la organización totalizadora que haya podido ampliar el mundo en torno de partida, es decir, partimos de la parte y no del todo, hasta alcanzar el mundo total, el mundo que contiene a todos los mundos particulares posibles, el mundo desde el cual la conciencia filosófica sabe que el universo en el que vivimos es único, singular y irrepetible, la idea de una organización totalizadora como presupuesto para la constitución de una conciencia filosófica mediante la identificación del ego con ella, es decir, el ego se identifica con esta organización totalizadora, figura de un modo ya no puramente embrionario, ya no puramente embrionario en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y ahora viene lo que Tomás ha estado diciendo todo el día de ayer, que en la filosofía de don Gustavo hay núcleo, cuerpo y curso, y él mismo dice, si hay alguna diferencia notable, y dice él, que la hay, entre la idea de organización totalizadora expuesta en el año 1968 y la que ahora se expone, casi 50 años después, esta diferencia afectaría sobre todo a la consideración que allí se hacía de la Iglesia católica como modelo, entre otros, de organización totalizadora en cuyo seno maduró la filosofía cristiana, puesto que la Iglesia católica se citaba allí en ese sentido, el de una organización totalizadora distributiva o parcial, que consistiría frente a la consideración histórica de la Iglesia católica por la que se acentúa el carácter trascendental y no sólo particular o epocal, que para el desarrollo de la filosofía tiene la filosofía cristiana madurada en el seno de la Iglesia católica como organización totalizadora. La filosofía cristiana no habría sido, esto es muy importante para mí, la filosofía cristiana no habría sido acaso ni siquiera filosofía, habría sido otra cosa, por ejemplo, teología dogmática. pero precisamente en la teología dogmática cristiana por su creacionismo por el dogma de la Trinidad y los dogmas materialistas de la Encarnación y de la Eucaristía es la que habría determinado la verdadera revolución copernicana de la filosofía antigua, es decir, la transformación de la filosofía griega mediante la cual definimos la filosofía moderna. Esto es importantísimo, entender esto es importantísimo. Esto cambia toda la perspectiva, toda la basura en la que estamos envueltos y nos hace ver la historia del mundo desde otras coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo que hay que reivindicar el catolicismo, pues si somos ateos, nosotros somos ateos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que crea cada uno? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de la historia del mundo, de la conformación del mapa y en la conformación del mapa sin la iglesia católica vamos en taparrabos, en taparrabos y además sin la iglesia católica no existiría ni Kant, ni Hegel, ni Spinoza, ni nadie. No podían existir, es imposible, no pueden existir porque ellos no son sujetos divinos que hicieron una filosofía al margen de la placenta en la cual estaban. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, el asunto es muy importante porque el ego trascendental pues viene a ser la conciencia, no se identifica totalmente, pero viene a ser la conciencia filosófica que construye el mapa, que no lo constituye un solo sujeto. Fíjense ustedes, ni Gustavo Bueno, que era un titán, habló nunca en singular, nunca habló en singular, como que él había levantado el mapa, él mismo, sino que él sabía que su primer maestro era Platón, que él venía del área de difusión helénica y lo que debía al neotomismo de la escolástica española, del pensamiento público español. Por ejemplo, al obispo del que ha hablado Tomás, Valverde y Télez, y a Gracián, y a Feijó, y a Suárez, y a Vitoria, es decir, y a Santo Tomás, claro que sí. Fíjense ustedes que lo dijo Tomás. Partimos del mismo sitio, del mundo. Ahí está el materialismo, hombre. Santo Tomás no parte de las nubes, parte del mundo. Claro, la diferencia es que después ese mapa lo hace precisamente un ego que es lógico-material, una idea lógico-material, no es isnoesios, nada de eso. Ningún primer motor, porque no existe ningún primer motor, sino que lo teje el ego trascendental, que no es un individuo. El ego trascendental nuestro es desde Platón hasta Don Gustavo, y entonces hay que tener cuidado con algunos eslabones de en medio que hay que verlos críticamente, porque nuestra organización totalizadora está regida por un símbolo común importantísimo, que es el español. El español frente a otros idiomas que son menos poderosos, como por ejemplo el inglés, que no diferencia no diferencia ser y estar, por Dios, no los diferencia por el contexto, hombre, pero a ver, entonces lo sutil se va a hacer puñetas. ¿Dónde está lo sutil? y no diferencia complexo de complejo. Entonces, son cuestiones importantes y que, por ejemplo, yo creo que teoría del cierre categorial, cierre categorial tiene que, yo reivindico desde aquí que si se traduce al alemán, cierre categorial está en español, porque es que en inglés no se entiende, no se entiende, porque no entienden qué quiere decir eso, no utilizar esas palabras tal y como las hemos utilizado nosotros históricamente. ¿Por qué? Pues don Gustavo tenía un argumento sobre esto, porque en la escuela de traductores de Toledo el español era un eslabón en medio de toda la traducción de obras en árabe y en latín y en griego y entonces el eslabón de en medio era el español y entonces el español, el castellano en ese entonces, estaba nutriéndose de una terminología muy potente que al ramificarse como imperio se convierte en el español que es una lengua universal frente a otras lenguas que tienen menos poder. Se lo digo yo, mire, yo soy valenciano hablante, yo parle valencià tocho es diez en casa, pero ¿qué tendrá que ver eso? ¿Qué tendrá que ver eso? también almuerzo con mis amigos, pero no pretenderemos que el mundo del bar del puerto de Catarroja reduzca al mundo eso, ese ámbito étnico, no podemos ser bobos, porque si somos bobos otros espabilan y nos comen, claro, entonces ahora vamos a llevar todo esto a la música, ahora vamos a llevar todo esto a la música, ¿cómo? muy fácil, es que la música forma parte de ese mundus expectabilis, una parte importantísima además, por seguir donde me he quedado, música sustantiva no la hay en sociedades primitivas, ¿cómo va a verla? si la música sustantiva es precisamente unos procedimientos lógicos madurados a través de las ciencias y de las técnicas que análogamente pasan a los sonidos, una sociedad que no tiene geometría ¿cómo va a tener música sustantiva? ¿qué va a tener música sustantiva? y que no tiene ciencia cómo va a construir instrumentos que se puedan ecualizar a un piano de cola o un violín o una tuba ¿ustedes saben la construcción de una tuba las máquinas que requiere? pistones, cilindros y mediciones acústicas de todo tipo no es lo mismo que un tubo de madera con agujeros esto es importantísimo entonces ¿a qué vamos? a que dentro de esas esferas que forman parte del mapa que necesita un cartógrafo que es el ecotraccidental que no es un individuo ahora en ese ecotraccidental que es un conjunto de individuos históricamente conectados por una organización totalizadora ¿ustedes pueden formar parte de eso o no? eso sí pueden formar parte de ese motor o estar en plan idiota ¿seguirán formando parte de la organización totalizadora pero en plan idiota claro idio a lo que irán al suyo a ustedes les importa un pepino y les dicen no, no es lo mismo la cultura maya que la... pues muy bien claro o el popo bull que no sé qué pues muy bien claro te lo crees todo y si te lo cuentan con poesía más todavía la música sustantiva requiere ya una sociedad muy madura un hombre histórico no prehistórico el núcleo sí que se da en la prehistoria el núcleo pero que se evoluciona y se desarrolla y toma cuerpo a partir de el imperio católico ahí es donde toma cuerpo porque ahí empiezan a haber partituras entonces empiezan a haber coordenadas tonales muy muy estructuras comunes y lógicas que ecualizan M2 y M1 y entonces naturalmente estas instituciones van recorriendo unos procesos en los cuales esto lo anticipó Tomás y lo anticipó de manera tan brillante que yo lo único que puedo hacer es reproducirlo claro reproducirlo Tomás habló me acuerdo además me acuerdo perfectamente como dice E eso es el ego trascendental es la unión de la materia primogenérica segundo genérica y terciogenérica y después dijo la materia ontológico general es la unión de la materia primogenérica segundo genérica y terciogenérica y entonces dijo ¿dónde está la diferencia? entonces dijo ejercicio representación claro ahora desde el mapa mundi podemos abundar sobre esto el ejercicio precisamente y además podemos abundar más todavía Tomás en una de sus intervenciones me dijo entonces la partitura que vendría a ser es el mapa entonces aquí hay una analogía entre el mapa del mundo y el mapa de esa obra si el mapa del mundo es la filosofía son ideas las ideas del mundo que están en un mapa ordenadas de acuerdo a un sistema las notas y los sonidos de la partitura están ordenadas en el mapa entonces el compositor vendría a ser como el autor de ese sistema musical que es la partitura y el ejecutante y el intérprete vendría a ser el que ejercitar ese sistema el que lo ejercita entonces a la hora de ejercitarlo ¿qué tiene que hacer? unirlo al núcleo igual que el mapa tiene que estar no se puede confundir el mapa con el terreno pero el mapa tiene que tener paralelismo con el terreno por lo mismo la partitura no es música no es sonido no está al núcleo pero tiene que estar paralelo al núcleo y entonces en este pluralismo de materias como puedan ser instrumentos musicales leyes acústicas técnicas de escritura musical técnicas de composición procedimientos estéticos coordenadas tonales etcétera este pluralismo que se divide en M1 M2 y M3 en M1 hay una pluralidad enorme de cosas en música desde los propios materiales de los auditorios hasta los materiales de los instrumentos hasta los tamaños de los instrumentos los diámetros de los instrumentos a las cuerdas el material de las cuerdas el material de las cerdas de los arcos que son pelos de caballo pero no pelos de caballo simplemente sino trabajados muy trabajados después las vibraciones sonoras de acuerdo a mediciones entre sí muy 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 rigurosas venidas desde las matemáticas venimos otra vez pero son vibraciones después los materiales segundos genéricos pues sensaciones proprioceptivas que nos dan porque no todos escuchamos igual la música porque unos tenemos más oído otros tenemos menos otros tenemos incapacidad en un oído y en el otro no que no quiere decir eso esto se lo digo a Carmen Carmen puede tener y dice no es que oigo menos pero a lo mejor puede tener más apreciación musical que otro que oye más porque no tiene que ver la prueba de fuego está en Beethoven Beethoven sordo compone el último cuarteto la gran fuga que es lo mejor que escribió en toda su vida lo escribió sordo porque la apreciación sonora ya formaba parte de su anamnesis entonces en el prolepsis él pues podía escuchar en el recuerdo de todos los procedimientos operatorios que había hecho en su vida entonces proprioceptiva que quiere decir que si tú tienes un zumbidito en el oído ese zumbidito se va a mezclar con las sensaciones teleceptivas que son de fuera es decir las vibraciones de los instrumentos de fuera que tú recibes se van a mezclar con tus sensaciones proprioceptivas es decir que hay un pluralismo de topologías globulares de esferas segundogenéricas en el hacer musical enorme enorme en la orquesta imaginen ustedes la cantidad de pluralismo de instrumentos que hay tamaños distintos incluso un mismo violín un mismo violín un violinista lo toca y cada violín suena de una manera es decir que aun suponiendo que lo tocara la misma persona la misma persona cada instrumento tiene sus problemáticas corpóreamente M1 pero es que además está la flautín la flauta el corno el corno francés el fagot la trompeta el pícolo la trompeta en mi bemol el trombón el trombón bajo la tuba los timbales el arpa el piano un pluralismo enorme de cuerpos un pluralismo enorme de cuerpos y un pluralismo enorme de cuerpos que están tocándolos que cada uno son monadas levisianas cada uno tiene sus cosas su esfera es una esfera independiente de las otras y además el director de orquesta entonces ese pluralismo de M1 M2 claro y M3 que es donde estaría el pluralismo de M3 pues que las coordenadas tonales por ejemplo si yo en un concierto toco el concierto de Brandenburgo de Bach y en la segunda parte toco el vals de Ravel pues imaginen ustedes la catástrofe coordenadas tonales distintas muy distintas masas sonoras totalmente distintas conceptuadas de manera distinta y entonces que es lo que hace el director de orquesta pues establecer ejercitar el mapa ejercitar el mapa el ejercicio está configurando un hablamos análogamente como analogía de atribución un mundo musical a partir de ideas internas que no puede solucionar desde conceptos y entonces tiene que echar mano a la filosofía de alguna manera ideas internas tienen que ver con vectores tienen que ver con modulaciones tienen que ver con expansión con evolución con desarrollo tienen que ver con tempo tienen que ver con velocidad expansiva tienen que ver con dialéctica tienen que ver con contradicción contraposición tienen que ver con identidades que son los temas tienen que ver con cierre tienen que ver con resolución tienen que ver con una serie de ideas pero que están subyacen de esos conceptos internos que han entretejido la partitura subyacen de ahí dentro y entonces claro cuando la música ya se ha convertido una institución tan compleja y tan complicada y tan contradictoria pues ha empezado la filosofía a entrar y entonces ya venimos la misma problemática filosofía no es nada yo soy filósofo yo no sé lo que es eso porque ¿qué quiere decir ser filósofo? ¿conocer historia de la filosofía? eso es lo que se referirá porque ser filósofo es el mapamundi formar parte formar parte uno no puede ser del cartógrafo del mapa y para ello hace falta un sistema si no ¿cómo se va a hacer el mapa? ¿cómo voy a componer yo sin saber solfeo? en plan infantil el solfeo es el sistema y entonces a través del solfeo y de unas coordenadas determinadas se pueden comparar con otras entonces ya se pueden establecer se pueden ir viendo la historia se puede ir viendo la historia entonces este ejercicio el ejercicio pues naturalmente sería esa unión entre los diversos estromas M1 M2 y M3 que configuran el compuesto musical el compuesto musical claro y aquí viene la gran catástrofe y me remito a la discusión del primer día otra vez porque es interesante igual que gracias a que Sánchez Ortiz de Urbina dijo majaderías y gracias a esas majaderías don Gustavo escribió el ego trascendental pues gracias a lo que este señor dijo pues ahora podemos hablar de cuestiones tenemos referencias para pensar contra algo ¿por qué razón? pues vamos a ver él decía no, no es que yo he analizado los calderones de la 104 en la grabación de Chelevidake en la grabación de Chelevidake luego la grabación de Chelevidake ya significa que es esto yo le dije pero es que si Chelevidake estuviera aquí le gritaría y le insultaría aunque Chelevidake también era monista pero podía distinguir el núcleo del cuerpo eso sí aunque no lo podía explicar ¿qué quiere decir monismo? quiere decir que para él hay un monismo entre núcleo, cuerpo y curso y no tiene en cuenta el actualismo ¿por qué? porque no parte de la materia ontológico general la materia ontológico general requiere el actualismo y entonces algo que está grabado ya no sirve ya no sirve porque es sonido no es música porque la dialéctica se la ha comido la mutilación de una serie de elementos del eje Z que no están en el disco y entonces más allá de la estética y de algunas cuestiones que sí que se pueden analizar no se puede saber si la duración es correcta o no porque tú no lo escuchas en referencias acústicas objetivas sino que son objetivas a partir de la ingeniería sonora de la grabación que lo grabó del aparato en el que lo oyes y de la acústica en donde lo oyes ¿qué quiere decir esto? que el pluralismo que define la materia ontológico general no está teniendo no se encuentra en el adversario que está contra ti y entonces ¿qué se puede hacer? nada no se puede hacer nada porque aquí viene la segunda parte del asunto la representación la representación lo dijo Tomás es el sustancialismo actualista que ustedes tienen que cambiar las tablas de la madera todos los días a toda hora del barco de Teseo el barco seguirá siendo el mismo seguiremos hablando de la quinta de Beethoven seguiremos hablando del bar de Ravel seguiremos hablando del tambor de Cuperén pero es que hay que volverlo a construir constantemente ¿qué queda? el ejercicio pero es que el ejercicio también hay que volverlo a reconstruir otra vez porque después de haberlo representado hay veces que ocurre lo siguiente en un concierto en un concierto ocurre algo y dices pues ha pasado una cosa pues no sé decirlo claro que no porque estás bordeando la materia ontológica general y de la materia ontológica general no podemos decir nada esa maravilla de la música es que no se puede decir nada si se da si se da el cierre ese cierre está bordeando el actualismo el presente actualista el sustancialismo actualista entonces no se puede decir nada pero se puede decir mucho se puede decir mucho y ese mucho que son sobre todo problemas para en el ejercicio de mañana volver a replantear las cuestiones volver a replantearlas es decir que podemos cerrar la interpretación de una partitura que barbaridad es imposible la partitura forma parte de ese enlace entre el mundo y materia ontológica general y ese enlace tiene que estar recomponiéndose siempre 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 lo que está analizando de manera especulativa cuestiones desde a priori monistas o reduccionistas claro no puede hablar conmigo porque vemos para él existe una unidad entre las partes el parte de un algo totalmente homogéneo perfecto esa es la diferencia entre nuestra idea de ese orden esa unidad de la belleza esa belleza que está en las bellas artes en el ión de platón pero nosotros lo reinterpretamos para nosotros es el sustancialismo actualista que parte que parte de una discontinuidad y esa belleza ese sustancialismo viene a través de las operaciones que tienen como referencia las instituciones es decir lo que está más allá de los sujetos lo que ya está en el mundo porque nosotros tenemos que operar sobre algo no podemos operar sobre la nada porque la creatio es imposible partimos de algo siempre ahora ese algo tiene partes muy definidas y otras partes que tienes que ir componiéndolas tú y que irán renovándose cada día porque surgirán nuevos datos surgirán nuevas perspectivas acústicas surgirán nuevas acústicas nuevos instrumentos nuevas perspectivas y además porque cada día la manera de operar el sueño es diferente y porque los instrumentos también envejecen cambian se cambia la tecnología de los instrumentos cambian las mentalidades se evoluciona la ciencia cuando evoluciona la ciencia intercede sobre el arte sin ser el arte ciencia ni la ciencia arte distinguiéndolo pero hay unas intersecciones claro entonces la representación ¿qué incluye? incluye la distinción que lo hemos apuntado aquí pero ahora lo vamos a desarrollar mucho entre velocidad expansiva y tiempo pero si la expansiva quiere decir lo siguiente si nosotros tenemos una música no voy a escribirlo pero para que ustedes vean lo que quiero decir y el punto de apoyo va del compás 1 al compás 3 muy bien ahí hay un punto de apoyo un vector pero si el siguiente punto de apoyo estuviera aquí ¿qué ocurre? si nosotros el movimiento de esos sonidos el movimiento de esos sonidos no tiene oscilación a más velocidad ¿qué ocurre? que no se puede entender la música porque aquí hay más velocidad expansiva y aquí hay menos miren ejemplo el movimiento que yo salvo sobre todo de la novena de Beethoven en el segundo movimiento es una fuga aquí ocurre lo siguiente vamos a ver para que me entiendan tenemos un compás que hace compás de silencio o sea música silencio música silencio y ahora esto ha adquirido ya una velocidad expansiva un movimiento y ahora si siguiera en la misma velocidad expansiva sería una velocidad homogénea pero Beethoven no hace eso sino que hace silencio silencio y ahora hace el timbal es decir el compás de silencio de aquí música este silencio se lo come y pone música aquí también silencio silencio expansiva diríamos nada eso es un desastre porque ¿por qué hace eso Beethoven? ¿cuál es el fundamento? que va a empezar después la fuga y que la va a empezar en un progreso este acortamiento esta contracción de la periodicidad al apretar la música cambia la velocidad expansiva ¿cuál? si nosotros hacemos pim pam 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 popipam 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 popapim pepopim pem pom pom ahora hace pim pam 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 pa 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 i pam isomorfismo trasladado Isomorfismo trasladado Isomorfismo trasladado Quiere decir que la velocidad expansiva Envuelve muchos isomorfismos Si hiciéramos No sirve Porque no entiendes que la música Se ha desplegado a otra velocidad expansiva Si ahora sí quiera Y ya pique Cambio de velocidad expansiva Porque se aglutina Ahora Esto es el ejercicio En la representación Hay que escuchar la acústica Ver cómo llegas a los puntos Y maniobrar in situ In situ Yo no puedo ahora poner Pues aquí Negra igual a 94 Después negra igual a 96 Después negra igual a 96 Eso es una basura Lo vuelvo a decir ¿Por qué es una basura? Porque Al final la representación Precisa de un actualismo sonoro Y lo otro es un ejercicio De entender cómo es el mapa de la obra Pero luego hay que Tiene que estar Representado in situ Y esa representación No agota la realidad Porque mañana hay que volver a ejercitar Y va a cambiar todo Precisamente por el sustancialismo actualista Entienden lo que quiero decir Esta parte es lo más importante de toda la semana Junto Y no voy a poder hacerlo Sin lo de ayer de Tomás No se puede construir Esto que estoy diciendo yo Sin la priori de Tomás No existen hechos Ni fenómenos puros Están cocinados Por las coordenadas filosóficas En las cuales se analizan Y hay dialéctica entre sistemas Y entre organizaciones totalizadoras Como dice Don Gustavo Entonces La diferencia entre tiempo y velocidad expansiva La velocidad expansiva Tiene un criterio Análogo Por la palabra velocidad La palabra velocidad Tiene un carácter vectorial Sobre el mundo físico Sobre M1 Es decir La velocidad que yo tomo Para llegar de aquí A donde está Emmanuel Hay referencias corpóreas Puntos vectoriales Corpóreos En cambio los sonidos no Pero en el número de compases Y en el número de estromas sonoras Que vas recogiendo Sí Entonces a partir de esta analogía De atribución Podemos ver Pluralidad de criterios Nosotros aquí En el manual de filosofía de la música Hacemos Tres objetivaciones Para medir la velocidad expansiva La primera de todas Es la que está basada En la analogía de duración Cuánto dura El ir de aquí a este vector De unidad de tiempo Desde los criterios del eje X Claro El eje X Eso sí que es la duración Entonces tiene dos Dos criterios El primero El número de compases Por el cual se desarrolla Una articulación Conectándose con la siguiente Número de compases Lo que he puesto ahí Pero ahora viene la siguiente Y esta no la puedo hacer La podría hacer Si me ayudaran los alumnos Pero tampoco vamos a cansar Serían las diferentes duraciones Entre los estromas sonoras Es decir Que si yo hago Una nota larguísima Y ellos están haciendo Notas cortísimas Los vectores van cambiando Porque cambian Los elementos Más pequeños Respecto a los más grandes Los términos Más pequeños Respecto a los más Los de más duración A los de menos Van teniendo Tienen que Para poder Entretejer Esas disparidades Los puntos vectoriales Van modificándose La segunda objetivación Tiene que ver En una analogía De recorrido de distancia Con las periodicidades De compases Que tendría Como primer criterio Las cuestiones Referentes a los ejes X E Y En sentido Melódico Y contrapontístico Así como Los armónicos Del eje 7 Que van surgiendo Es decir Que cuando tú Es una partitura Y ves acordes Muy desplegados Pues eso tendrá Que ir más lento Para que se escuchen Mientos armónicos Entonces ahí puedes ir Tejiendo el mapa A partir de ver La cantidad de estromas Como contrapuntísticamente Y melódicamente Van constituyendo Armonía Y el siguiente criterio O sea Los vectores Es decir Los puntos de apoyo Por los cuales Se puede establecer Una dialéctica Sonora Los puntos de apoyo Y ahora por último La siguiente objetivación Sería El recurso analítico Para ver la velocidad expansiva Fundamentado en la analogía Entre objeto El objeto Es decir En un recorrido de distancia Hay un objeto Que recorre la distancia Ese objeto En la analogía de atribución A las partituras Serían las identidades Las esquemas materiales De identidad El ver Papapapam Papapapipapipapapipapapam Que va Papapapam Va transformándose En cosas distintas De manera dialéctica Entonces Aquí tendrían Dos criterios también Que serían Delimitación De identidades Así como El estudio De esos estatutos Es decir Aquí está ya La estética Hombre Y hay estética Claro ¿Cómo no va a haberla? Hay que ver Esas identidades Qué tipo de normas Estéticas siguen No siguen Y ahora Pero ahora Lo siguiente no Es Desarrollo Transformación Mutación Y evolución De esas identidades Y entonces La mezcla De esos tres criterios Van conformando El mapa Esa es la velocidad expansiva Del mapa Ahora Ha acabado ahí todo ¿Cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Ahora hace falta La tecné Y la poiesis ¿Qué es la sustancia La fuerza divina? Esto Esto es la fuerza divina ¿Y qué será lo demás? El actualismo Esa sustancia En un sentido actualista Es la reinterpretación Del ión De Platón Convertir el ión Que es la base De todas las locuras Metafísicas Del espíritu De la obra de arte En algo materialista Esta es la operación De don Gustavo Entonces Para Proceder a un estudio De qué es el tempo Como nada Nada surge de la nada Pues hay La idea de tempo Viene del latín Tempus Temporis Tiempo Movimiento Ocasión propicia Y el sentido Claro Pocorni Relaciona el concepto Tempo Con otro vocablo Que es tempus Temporis Que significa sien El tempus Temporis Sien Suele ser relacionado Con tem Que es extenderse Expandirse Y entonces Esta extensión No en el plano espacial Sino en el plano temporal Eje x Durativa Extensiva Y puntual O fraccionaria En cuanto a la música Inicialmente El concepto italiano Tempo Estaba íntimamente Relacionado Con el de movimiento Adagio Andante Alegro Etc Por lo que El sentido De velocidad No era mecánico No era mecánico Como negra Igual a 92 Sino que estaba Circunscrito A la velocidad Expansiva De la obra Un buen ejemplo De ello Antes de la invención De Metrónomo Lo tenemos Lo encontramos En la primera regla De interpretación Del Fiori musical Y de Frescobaldi Compositor Católico De la capilla De San Pedro De la iglesia De San Pedro Donde nos dicen Las tocatas Cuando se encuentran Que cuando se encuentran Pasos expresivos ¿Qué es la expresión? Claro Aquí él dice expresivos Pero ¿Qué es la expresión? Pluralidad de estromas discontinuos Eso es la expresión Es decir Hay que decir Pluralidad de estromas discontinuos Entonces cuando hay más pluralidad De estromas discontinuos Sonoros Pues hay que ensanchar el tiempo Entonces dice Estos deben hacerse sonar lentamente En cambio Cuando hay notas seguidas Y juntas Y apretadas Se deben hacer sonar Más o menos rápidas Interpretando limpios Los trinos Y despacio Según el gusto De los que lo haga sonar Y entonces después Decimos lo siguiente Si analizamos minuciosamente Esta norma de Frescobaldi Y la reinterpretamos Desde las coordenadas Del criterio De velocidad expansiva Ya expuesto Observamos las siguientes cuestiones Es a ver Cuando Frescobaldi Conceptúa pasos expresivos Giros melódicos O contrapuntísticos ¿Qué podemos aquí entender Por expresión? Sin duda Una interpretación musical Nos lleva a la determinación De que la expresión Es precisamente Los cambios De velocidad expansiva Que acontecen A lo largo De la obra musical Por ejemplo Si en el primer criterio De la segunda objetivación De las que hemos expuesto La idea de velocidad expansiva Cuestiones referentes Al eje X y Y En relación a Z Obtenemos contrastaciones Interválicas Así como una gran suma De modulaciones Y oposiciones armónicas Necesitaremos fluctuaciones De tempo Que consigan hacer entender Todo el conglomerado De complejidades Que están aconteciendo ahora Y entonces Lo que venimos a definir Es lo siguiente El tempo Serían Fluctuaciones De movimiento Que permiten Representar La velocidad expansiva Del mapa De la obra Fluctuaciones De movimiento El movimiento Es uno Alegro Andante Etcétera Ese es el movimiento Ese es el marco En el cual se mueve la música El marco Como el marco del pintor El marco de la música Es el movimiento La velocidad expansiva Tiene que ver Con el mapa de la obra Y el tempo Es las fluctuaciones De movimiento Que permiten Representar In situ Vale para ahora Y no vale para mañana La velocidad expansiva De la obra musical Ahora Naturalmente Todo esto Tiene que estar Cimentado Sobre estructuras Lógicas Que vienen De las instituciones Musicales Y entonces Lo que no pueden haber Son mezclas Y desconocimiento De esas instituciones Porque las mezclas Mira Otro día Decía un individuo Que claro El materialismo Filosófico Pues sirve Para analizar La música clásica Pero La música del rock Y el trap Y el troop Y el troop No Hombre Claro que no Porque si que lo analiza Le dice Música degenerada Pero porque nosotros Tenemos el criterio Del volumen tridimensional Del eje Z Y de las instituciones Que permiten La correlación Y ecualización Del final Con el principio Para sustancializar La obra de arte Entonces Aquí dice esto Lo que no se ha enterado De nada Del materialismo filosófico No se ha enterado Es imposible No se ha enterado De nada Y entonces Vamos a terminar El curso Vamos a terminar pronto Para que luego Si quieren Por ahí fuera Hoy no hacemos debate Pero por ahí fuera Pueden hacerme las preguntas Que ustedes quieran Hasta que vengan A por mí Para ir a comer O para ir a hablar Lo que sea Pues estoy a su disposición Estas instituciones Que si se mezclan Se corrompen Y significan El guiño De la corrupción De la ciudad Nos llevan A terminar Igual que terminé La primera vez Que fue A la escuela De filosofía de Oviedo Y es con este texto Que a mí Tomás García Me ha contado Que para don Gustavo Era un texto Importantísimo De las leyes de Platón Y entonces hay que entender El texto Y hay que defenderlo Y hay que intentar Llevarlo a la práctica En la medida de lo posible Vamos a ver Las leyes de Platón Dice lo siguiente Nuestra música Estaba antiguamente Dividida en muchas especies Y formas particulares O glomerulus A toda especie Se le daba el nombre de ley Y para distinguirla De otras leyes Se las denominaba Leyes de laud O mutatis mutandi Podemos decir No etología musical Una vez arreglados Estos cantos Y otros semejantes A nadie Le era permitido Mudar Estas leyes Los silbidos Y los clamoreos De la multitud Los palmoteos El aplauso Que cada vez que Yo estoy en un concierto Y aplaudo Me siento como un chimpancé Igual Los palmoteos Y los aplausos No eran entonces Como son hoy en día Jueces También se podría añadir Las conjeturas De los críticos Jueces Que decidían Si las reglas Habían sido bien observadas Ni sobre el castigo Que hubiera de imponerse A los que de ellas Se separaban Esta tarea Correspondía Correspondía A hombres Consumados En la ciencia De la música Los cuales Oían silenciosos Hasta el final Y tenían en la mano Una vara Que bastaba Para contener Dentro de los límites Del decoro A los jóvenes A sus pedagogos Y a todo el pueblo Los ciudadanos Se dejaban gobernar Así pacíficamente Y no se atreirían A expresar su juicio Por medio de aclamaciones Tumultuosas Los poetas Fueron los primeros Que con el tiempo Introdujeron En el canto Un desorden Indigno De las musas No fue porque Les faltase genio Sino porque Conociendo mal La naturaleza Y las verdaderas reglas De la música Se abandonaron A un entusiasmo Insensato Y se dejaron Llevar demasiado lejos Por los sentimientos Del placer M2 Hipostasiado De todo lo demás Confundieron Los himnos Y los trenos Los peones Y los litirambos Imitaron Con el laúd El sonido De la flauta Y mezclándolo todo Llegaron En su extravagancia Hasta imaginar Que la música No tiene Ninguna belleza Intrínseca Mutatis mutandi Sustantividad Y que el placer Que causa Al primero que llega Sea o no Hombre de bien Es la regla segura Para juzgarlas Con acierto Como componían Sus piezas Conforme a estos Principios Y acomodaban A ellos Sus discursos Hicieron Que desapareciera Poco a poco El miramiento Y el decoro Que la multitud Había observado Hasta entonces Y se creyó Y se creyó En estado De juzgar Por sí misma En materia De música Esto es actual Además no poder De donde resultó Que los teatros Mudos Hasta entonces Han levantado La voz Como si fueran Entendidos Para graduar Las bellezas musicales Y que el gobierno De Atenas De aristocrático Que era Se haya convertido Por desgracia Suya En teatocrático Y aún el mal No habría sido Tan grande Si la democracia Se hubiera extendido Solo entre los hombres Libres Pero pasando El desorden De la música A todo lo demás Y creyéndose Cada cual Capaz de juzgar De todo Esto produjo Un espíritu General De independencia La buena opinión De sí mismo Hizo desaparecer De cada ciudadano Todo rubor Y la falta De rubor Engendró La impudencia Y la peor De todas Las impudencias Como que tiene Su origen En una independencia Desenfrenada Consiste en llevar La audacia Hasta el punto De no respetar Los juicios De los que valen Más que nosotros He dicho Con esto Clausuramos el curso Y muchísimas gracias Y encantados De conocerles Encantados Aplausos